Ancadal mía, escuchar, no lo único, style, music, 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 reggaeton, DJ, la música de tus psychos y los que voy a escuchar En el que queramos ver, su hermosa cuerpo, búsqueme a mi por favor, yo sé como hacerlo Que no se lo quieran mover, ven a mi por favor, les voy a dar la medicina para su dolor Que no se lo quieran mover, ven a mi por favor, les voy a dar la gasolina para su motor Así que mami dale duro, duro al bellaqueo, así que mami dale duro, duro al santuqueo Así que mami dale duro, duro al bellaqueo, así que mami dale duro, duro al bellaqueo Así que mami dale duro, duro al santuqueo, así que mami dale duro, duro al bellaqueo Quisiera verte en acción con mucha pasión, llevarte a la queco, dar un bayacón Después llevarte a mi casa, te metes a mi cuarto, te tiras en la cama, te pones como quiera Te salen las garra, te salen los coños, pareces una gatillo de tontos que pensaba que tu fueras una santa Los Destroyers del coqueteo El último style sin music Así va Mujeres que no quieran mover, duven a mi por favor, les voy a dar la medicina para su dolor Mujeres que no quieran mover, duven a mi por favor, les voy a dar la gasolina para su motor Vamos al bellaqueo, ladies, al bellaqueo, vamos al santuqueo, yales, al santuqueo Vamos al berreo, mami, vamos al berreo, vamos al guayateo, ladies, al guayateo Con este ritmo todos van a entrar en ambiente, las chicas se van a poner excitantes Los hombres tienen que aprovechar para darle corazón por el frente Tienen que provocar que se pongan calientes, en esta fiesta tiene que ser muy elegante Sobresaliente, no estoy paciente, ella es la enfermera, tu eres el paciente Te da la medicina y se va lo caliente, y llega el momento en que tienes que rozarte Y se van a tocar hasta la más íntima parte Introducción Me quiera mover, duven a mi por favor, duven a mi por favor, yo sé cómo hacerlo Me quiera mover, duven a mi por favor, les voy a dar la medicina Para su dolor, pero es que lo quieran mover Busquenme a mi por favor, le voy a dar la gasolina Para su motor DJV, aquí, solo falta tú Mujeres, que quiera mover, duven a mi por favor, duven a mi por favor, yo sé cómo hacerlo Colectivo Style City Music Introducción Música reggaetón DJ La música que tus oídos quieren escuchar